El Niño Dios Aleluya, 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 aleluya Solo los pobres y humildes debes, aleluya, aleluya Solo el amor no son nunca hacia él, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Para los hombres de fe y voluntad, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Gracias por ver el video.